¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva guía de Mundo por Descubrir. Como estáis viendo, estamos en meses de verano, viajeros independientes, y no tenemos otra cosa que presentaros una de las islas baleares que todavía nos habíamos enseñado. ¿Y esta cuál va a ser? ¡Nos vamos a Menorca! ¡Eso es, viajeros! Así que, ¡bienvenidos! Y de lo primero que vamos a hablar es de cómo llegamos hasta esta fantástica isla. Que sepáis que tenéis dos opciones, el avión o el barco. Si estáis por Barcelona, la mejor opción es ir en barco. Y os recomendamos que utilicéis lo que son los ferries de Balearia, que están a muy buen precio, que la experiencia es muy bonita, y sobre todo, si hacéis como nosotros, que vais a ir con vuestro propio coche. Y si no, pues si estáis en alguna otra parte de España o en alguna otra parte del mundo, coger el avión, que es súper rápido. Y cuando estéis en lo que es la isla de Menorca, la mejor forma para moverse y conocer todos los lugares que os vamos a recomendar es con su transporte propio. Es decir, el coche o la moto. Si no habéis llevado el vuestro, pues tendréis que alquilarlo. Y una vez estamos aquí, toca saber dónde vamos a dormir. ¿Dónde vamos a dormir, ha querido un dependiente? Bueno, que sepáis que Menorca es una isla bastante pequeña, que tiene solo 50 kilómetros de punta a punta en coche, por una carretera que hay principal. Con lo cual, aunque lo cojáis en una punta u otra de la isla, vais a estar a menos de una hora casi de cualquier lugar. Entonces, nosotros os recomendamos un hotel que se llama Vinia Roca, el hotel rural Vinia Roca. Hay que decir que es un hotel que fue muy, muy bonito. Hotel con poquitas habitaciones, con zonas de jardines espectaculares, con piscina, y con una habitación que nos tocó personalmente, que tiene mucho, mucho encanto. Os dejamos abajo el lacer con booking, que ya sabéis que es la forma más económica de reservar cualquier tipo de alojamiento. Y así también, de paso, pues a nosotros nos ayudáis con Mundo por Escobir, para que todo esto siga siendo posible. Y además también encontraréis otros enlaces para lo que es el alquiler del coche, lo que es el transporte, todo, tours... Así que aquí tenéis buenos descuentos. Eso es, viajeros independientes. Y dicho eso, vamos a empezar por lo primero que os vais a encontrar, o al menos lo primero que nos encontramos nosotros, nada más llegar a la isla de Menorca. Y fue con la ciudad de Ciutadella de Menorca. Hay que decir que es, sin duda, el municipio más bonito de todo Menorca, y uno de los más bonitos, sin duda, de todas las Islas Baleares. ¿Qué nos encantó de él? Pues perdernos por el casco antiguo, que es precioso y gran parte del es peatonal. Tiene también una torre defensiva en las afueras. Tiene una catedral, que hay que decir que vale bastante la pena. Y después tiene una zona de puerto muy, muy encantador. Es un puerto tipo antiguo, con barquitas pequeñitas, un puerto que poco a poco se va metiendo en el mar, y que a nosotros nos enamoró y pensamos que es la mejor forma de empezar a conocer esta isla. Sí, y ahora vamos al siguiente lugar, que es Viniebeca Bay. Este es, para nosotros, con mucho respeto, el pueblo más bonito de toda Menorca. Vale, sí, ya sabemos que no es un pueblo original. ¿Por qué? Porque se construyó al principio de la década de los 70 del año del siglo pasado. Y bueno, ¿por qué? Porque querían imitar a ser una representación de un pueblo marinero pesquero impresionante y lo consiguieron, por eso es nuestro favorito. Tiene unas callecitas que os vais a ir escudriñando el pueblo, descubriendo rincones, pero sobre todo os recomendamos que vayáis hasta lo que es la zona del puertito pesquero natural, que es pequeñito, con barquitos, y aquí se encuentra la estampa más bonita de toda Viniebeca Bay y os tenéis que hacer una foto y llevarla como recuerdo. Eso es. Y no os asustéis viajeros independientes porque, como os hemos dicho, también nos vamos a presentar pueblos auténticos. Ahora os queríamos hablar un poquito de Fournets. Fournets es un pueblo que hay que decir que es bastante pequeñito, que en una hora y media o dos lo tenéis conocido de sobras, y que nosotros pensamos que hay tres cosas imprescindibles para hacer en él. Una de ellas es visitar su puerto, que tiene un encanto espectacular y que sin duda es la estampa típica de Fournets. Caminarlo por todos los lados, entrar, salir, porque es muy muy bonito. La segunda es ir a ver una torre que hay justo en lo alto, del que tendréis unas vistas espectaculares, y además es toda una experiencia poder subir a ella. Y la tercera, que nosotros no hicimos, pero si vosotros lo habéis hecho, nos lo dejáis en los comentarios porque lo recomendamos, es comer una caldereta. Es algo muy típico de hacer la gente en Fournets, que tiene buena calidad de marisco y que sin duda tenéis que probar allí. Y ahora voy a decir el otro pueblo que nos falta, que es Esmercadal. Este es un pueblo que se encuentra en el interior de la isla de Menorca, pero es un pueblo que domina igualmente lo que son sus casas blancas, por lo tanto tiene ese aire de pueblo marinero también. ¿Qué pasa con este pueblo? Pues que os recomendamos sobre todo dos cosas, caminar y callejear por lo que son sus calles, porque es un pueblo, un casco antiguo peatonal, por lo tanto lo vais a disfrutar al completo. Y si tenéis la oportunidad, también os recomendamos que lo visitéis cuando se está haciendo su mercado, porque tiene mucha vida, tiendas, puestos artesanales, y os va a gustar muchísimo. Eso, viajeros. Y ahora entonces, cambiamos, dejamos los pueblos a un lado por un momento, y os vamos a empezar a hablar de las playas, porque sí, sabemos que la gente viene a Menorca por las playas, las playas son espectaculares. Ahora os vamos a presentar un primer apartado de tres playas, y vamos a empezar por Cala Turqueta. Cala Turqueta, viajeros dependientes, es prácticamente como el paraíso en la tierra, al menos dentro de lo que son las Islas Baleares. ¿Por qué? Porque el entorno es bastante bonito, pero no es lo que destaca más de ella, sino por lo que le debe el nombre. Cala Turqueta, quiere decir cala de aguas de color turquesa. Entonces, de verdad, viajeros dependientes, nosotros hemos estado en un montón de lugares del sureste asiático, de Latinoamérica, y hay que decir que cuesta ver aguas tan, tan cristalinas y de color turquesa como las que hay aquí. Con lo cual, si queréis un lugar de verdad para quedaros flipando con los ojos, este tiene que ser el escogido. Pero tenéis más calas. Sí, y yo os voy a recomendar otra. Otra que es un 2x1, que es Cala Macarella y Cala Macarelleta. Para llegar hasta aquí es bastante fácil con el coche, dejáis el coche en el parking, hacéis un poquito de sendero súper rapidito, y llegaréis a la primera de ellas, que es Cala Macarella. Esta es la más grande, con su arena fina, su agua cristalina, así que podéis bañar en esta. Pero os recomendamos que vayáis a la pequeñita, que es Cala Macarella, por un sendero que está muy bien habilitado, es un sendero natural, que tenéis unas vistas preciosas de todo el entorno, y llegaréis a Cala Macarelleta, que para nosotros también es de nuestras favoritas, porque está rodeada de pinos, de los acantilados, es una cala bastante tranquilita, aunque entra bastante gente, pero la vais a disfrutar muchísimo. Y la tercera de las calas de acero independientes, que os queríamos presentar, de aguas cristalinas, es Cala Midyana. Hay que decir que nosotros ya tristemente, se nos alargó mucho el día, y llegamos cuando ya estaba cayendo el sol. No pudimos disfrutar de esa playa, en cuanto a bañarnos, y en cuanto a ver las aguas, en su esplendor de color turquesa, pero igualmente la recomendamos, porque sabemos que es un lugar muy bonito, y además permite hacer un pequeño senderito, justo al lado de los acantilados, con el mar al lado, que está a 2-3 metros de altura. Incluso podéis llegar a otra playa, que es playa Cala Midyaneta, que nosotros la vimos cubierta de agua, pero aún así que vale muchísimo la pena, y de verdad sería como la tercera cala por excelencia, de todo más o menos en la misma zona. Y ahora... Hacemos un parón de calas y playas bonitas de Menorca, para poder conocer otros lugares naturales, que son igual de importantes, como por ejemplo lo que es la Albufera de Sgrau. Este es un parque natural, el más importante de toda la isla de Menorca, viajeros independientes. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran varios puntos claves, de lo que es la reserva de la biosfera, de aquí de la isla. Y es que es un parque natural bastante grande, que podréis conocer, con 3 rutas diferentes, de senderos habilitados, con pasarelas, súper bonito, pero lo más importante, que nosotros os recomendamos que vayáis a conocer, son los puntos de observación en este sendero, porque de esa manera podréis ver lo que son las aves, si tenéis suerte, porque este parque natural está lleno de flora y de fauna impresionante. Y ahora un pequeño descubrimiento, viajeros independientes, porque llegamos a lo que es la Ruta Talayótica. Seguro que prácticamente nadie de vosotros ha oído hablar de este lugar, más que un lugar, son un conjunto de lugares, y es que en Menorca existió una civilización previa a los romanos, viajeros independientes, si habéis oído bien, una civilización en la que podemos descubrir hoy en día 4, 5, 6 poblados que están perdidos en zonas rurales de la isla, y que son espectaculares. Si hablamos de talayots, de taulas, hay que decir que son elementos imprescindibles dentro de la cultura talayótica, y no nos olvidemos del lugar por excelencia que es la Naveta de Estudons. ¿Qué es la Naveta de Estudons, viajeros independientes? Pues ni más ni menos que una edificación que data del año 1200 a.C., lo que quiere decir que es la edificación humana más antigua de toda Europa, que no es cualquier cosa, viajeros independientes, y ya solo por eso merece la pena que os deis una vuelta por toda la zona de los talayots. Y bueno, ahora vamos a ir a conocer lo que son las fortificaciones y castillos, porque Menorca es un aicli, por lo tanto se tenía que depender de los piratas y de todos los invasores, y aquí en Menorca vais a ver varios castillos, os vamos a recomendar sobre todo 3, y el primero de ellos es el Castillo de la Mola. Este es un castillo enorme, que sepáis que se construyó sobre el siglo XIX como una construcción militar, en la época de la reina de Isabel II, que también por eso se lo conoce como Fortificación de Isabel II. La visita es muy completa, es una visita libre, la que nosotros hicimos, podéis hacer dos recorridos, el recorrido corto de una hora, o el recorrido largo de dos horas, pero ya veréis que el recorrido que elijáis son recorridos muy completos, podréis ver sus patios de armas, sus diferentes dependencias, y sobre todo bajar a lo que son las galerías subterráneas, que son toda una pasada. Y otra fortaleza, viajeros independientes, que sepáis que todas estas están más o menos por la zona de Mahó, hay que decir que es, a ver si la pronuncio bien, la fortaleza Malborro, o algo así. Os la dejamos abajo todos los nombres que os estamos diciendo escribidos en la descripción, porque no sé muy bien cuál es la pronunciación, y esta es una fortaleza que data de principios del siglo XVIII. Es una fortaleza que hicieron construir los británicos, porque hubo una época, viajeros independientes, que Menorca era muy deseada, y tanto españoles, como británicos, como franceses, querían la posesión de la isla, y esta fue una de las construcciones que se hizo para defenderla, y así poder controlar todo el Mediterráneo. La visita es guiada, y hay que decir que es bastante detenida, y que a nosotros nos gustó bastante. Sí, y el tercer castillo, fortaleza, que os vamos a recomendar, es el castillo de San Felipe, pero no por eso es el menos importante, ¿no? Porque este castillo, en su momento, fue de las fortificaciones más inexpugnables, y más importantes de todo el Mediterráneo, y aquí se defendían muy bien. La visita es guiada, y es muy guay hacer esta visita de esta manera, porque os van a ir contando las curiosidades, la historia, y los detalles de lo que todo es este castillo. Y lo más especial es que son, vais a visitar el castillo a través de lo que son sus galerías subterráneas, que están muy bien conservadas, con un recorrido de más o menos unos 8 kilómetros de longitud. Y volvemos al remojo, viajeros independientes, que estamos ya con un poquito de calor, y os vamos a presentar otro conjunto de tres playas más. Ahora empezamos por una bastante peculiar. Al norte, viajeros independientes de la isla, existen varias playas donde el color turquesa de las aguas no es lo que destaca, y esto precisamente es lo que sucede en la playa Caballería. Es una playa de arena de color dorada, prácticamente rojiza incluso, como si fuera un color barrio, espectacular, y el agua, aunque no es turquesa, sí es transparente. Nada más llegar, vais a ver una toma espectacular de lo que es toda la playa, y hay que decir que son playas muchísimo más tranquilas que las del sur y de las de otras zonas de la isla, y nos parecen impresionantes así que le dan un toque y le quitan lo que es el estereotipo de la playa típica de color turquesa que tiene Menorca. Sí, y yo también tengo otra playa diferente que es la playa de Sonsaura o el Arenal de Sonsaura. Esta playa, que sepáis que es la playa más larga y virgen de toda la isla de Menorca. Es una playa muy bonita que os vamos a recomendar que vayáis. ¿Por qué? Porque aquí tendréis espacio para todo el mundo. Ya hemos dicho que es muy larga, podréis pasear, caminar, bañaros en sus aguas cristalidas, y lo más bonito y especial que al ser una playa planita pues llegan todo lo que son los pinos hasta lo que es la arena de la playa y podréis tener sombrilla gratis y natural. Así que también un detalle que tenéis que tener presente en esta playa es lo que son sus algas que eso permite tener el color cristalino y turquesa de las aguas. Eso, viajeros. Y ya la última playa sí que sí, viajeros de Menientes para que tengáis un montón para elegir es una playa que si estáis buscando un lugar donde no mancharos de arena los pies y el cuerpo es el lugar perfecto porque estamos en Cala de Brut. Es una cala viajeros de Menientes que es de color turquesa metida en medio de acantilados y todo espectacular pero que tiene la diferencia que hay un montón de plataformas para tomar el sol para que estéis estirados o para que hagáis algo que es muy muy peculiar aquí en Cala de Brut que es tirarse. Los típicos saltos de Cala de Brut. Hay épocas que ha estado prohibido ahora creemos que vuelve a estar aceptado sin ningún problema según hemos leído las últimas noticias. Nosotros somos del equipo que disfrutamos viendo los saltos. No saltamos no nos apetecía no sabemos lo que hay abajo pero hay que decir que es bastante bonito verlo y todo un detenimiento sin duda. Sí, es para los valientes. Yo también tengo otro lugar porque todavía nos faltan algunos lugares como por ejemplo el Faro Favorich. Este faro es de los más bonitos de los más fotografiados y de los más conocidos de toda la isla de Menorca. Es un faro ya bastante antiguo y se construyó pues eso que se encuentra al encontrarse en lo que es la zona norte de la isla pues sirve para que los barcos no naufragien. Es un faro muy bonito que tiene una torre que fue la primera torre de hormigón de faro que se construyó aquí en todas las paliares de unos 28 metros de altura pero además de disfrutar de las vistas de este faro podréis disfrutar de lo que es el paisaje agreste así como lunar de todo el paisaje que le rodea que está espectacular. Estamos ya prontito de acabar viajeros independientes pero nos quedan un par de lugares uno de ellos es la necrópolis de Calamorell hay que decir que Menorca es como si fuera un creso gruyere porque está repleto de cuevas pero hay que decir que si existe un conjunto por excelencia y mejor conservado y el más antiguo de todos prácticamente es este de necrópolis Calamorell hay que decir que tiene como unas 12-14 cuevas que datan de época pre-talayótica viajeros independientes que como dice su nombre eran zonas de tumbas funerarias y que hoy en día se puede hacer en visita libre gratuita y sin ningún problema cuidar del entorno porque es un lugar que tiene muchísima antigüedad pero nos parece una visita muy muy especial y peculiar que no podéis dejar de hacer y yo voy a decir la última visita que es Montetoro pero es que vamos a acabar a lo grande y sobre todo en las alturas porque nos vamos a encontrar Montetoro a más o menos a unos 360 metros de altitud por lo tanto es el mejor mirador de la isla desde aquí tendréis un paisaje estupendo de todo lo que son las playas las vistas es el horizonte y si tenéis suerte como nosotros veréis hasta de fondo lo que es la silueta de la isla de Mallorca y por lo tanto aquí hemos finalizado es el viaje de los independientes ahora os vamos a hablar antes de que nos alargue mucho más esta guía porque yo creo que se ha alargado bastante de unos consejos generales como hacemos siempre entonces hablamos de la duración del viaje ¿cuánto pensamos que es necesario? pues para disfrutarlo y estar tranquilamente en cada playa y todo pensamos que entre 4 y 7 días más o menos sería el ideal nosotros tuvimos 3 días pero hay que decir que muy muy seguidos para disfrutarlo 5, 6, 7 y perfecto la época del año si queréis disfrutar de lo que son las aguas en pleno verano julio y agosto y si no también disfrutar de todos los otros lugares pues en entretiempo mayo, junio, julio, agosto hasta octubre septiembre y quizás octubre eso es así que viajeros esperamos que os haya encantado que los que seáis de menorca si queréis que nos hemos dejado de algún lugar lo podéis dejar abajo en la descripción siempre con respeto y con mucho amor y gareño que es como nosotros intentamos hacer estas guías que esperamos que os encante porque a nosotros Menorca nos enamoró nos parece una isla espectacular y muchísimo menos visitada que Ibiza y que Mallorca tristemente y que nos vemos ya en la próxima guía en la serie de pendientes así que muchos besitos y gracias por todo vuestro apoyo hasta la próxima adiós ¡Gracias!